Como un mutante sin alas, similar a un búho, O'Lok quería encontrar una forma de volar. Es por eso que se convirtió en miembro de The Flight, una tripulación de una nave espacial compuesta solo por personas, pero su deseo secreto ahora es derrocar a su capitán y tomar su lugar. Para tener éxito en una operación tan arriesgada, aprovecha las arenas de la Tierra para fortalecerse. ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo video más de Mutants Genetic Planators. Cinco capitanes, como ya se habrán dado cuenta en el título del video, les traigo PvP con el mutantito O'Lok. Ya que este mutante se encuentra en la oficina de intercambio a 200 fichas Japok. Hermanos, en mi punto de vista, este es uno de los mejores mutantes galácticos, ya que no tiene una buena velocidad, sino que tiene un tremendo ataque que en verdad a los mutantes sables les hace temblar. Y sé que la mayoría de ustedes se estará preguntando ¿Cuáles son sus padres válidos? ¿Cómo se estarán dando cuenta, hermanos? Su padre válido es bestia. Yo, en fin, no lo saco porque ya lo tengo en platino, pero sinceramente esta combinación es muy efectiva. Cinco capitanes, ¿cómo se estarán dando cuenta a este mutantito? ¿Lo tengo en un nivel? 158. Y pues hermanos, le faltan bastantes niveles para llegar al levo 226. En la recomendación de orbes que yo les pongo para que sea una buena defensa en el PvP, ya que a este muté lo suelo ver en el PvP como defensa, les recomiendo que le pongan doble orbe de vida nivel 4 para que sea un mutante tanque. Y aparte, en el orbe especial le pongan un orbe fortalecimiento nivel 3. Equipado así con estos orbes, será un tanque en el PvP. Siendo sincero, hermanos, no les recomiendo de que a este mutante le pongan full ataque ni le pongan como tag. Y así que... Les dejo con unos PvPs. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!